Mientras tanto, la Coordinación Nacional de Protección Civil emitió la declaratoria de emergencia para Guerrero, pues vaya, vaya, después de quién sabe cuántas horas, pero bueno, a través de un comunicado se informó que el municipio de atención principal será Acapulco de Juárez. Con esta acción, se recalcó, se activan los recursos del programa para la atención de emergencias por amenazas naturales. Además, se emitió la declaratoria de desastre natural en seis municipios del mismo estado, esto tras el paso de la tormenta tropical Max, que días antes también había impactado esta zona, sí le fue muy mal con estas tormentas tropicales y fenómenos Acapulco y Aguerrero. Dichos municipios son Coyuca de Benítez, Benito Juárez, Acapulco de Juárez, Atoyac de Álvarez, Chalpatláhuac y también Tecpan de Galeana. Hay que decirlo, mucha gente especialista, gente que sabe de este tema, dice que el impacto de Otis fue tan grande y tan devastador por la consecuencia del cambio climático. Ahí está una.